Momento clave para todos los estudiantes. Ya está a la venta Enciclopedia Visual Salvat. Un sistema moderno y dinámico para aprender a simple vista a través de unidades didácticas en un nuevo concepto de la ilustración. Enciclopedia Visual Salvat. Para aclarar las dudas, para repasar, para recordar mejor lo fundamental. Enciclopedia Visual Salvat. Para que sus hijos estudien con ventaja.